Tres, dos, uno, calles, fiestas. Arranca de esta manera la competencia en la cual los chicos nos tienen que dar absolutamente todo en el sur terrestre. Hoy, lastimosamente, dos chicos que forman parte del equipo amarillo se están enfrentando. Ni siquiera el equipo amarillo quiere que ninguno de ellos dos vaya a la banca, pero lastimosamente el desempeño del día de ayer, ese mínimo error que tuvo Facu, hoy le cuesta estar compitiendo en el día de banca. Así que a darlo todo, chicos. Y ahí están armando las bases también ambos equipos. Recordemos que en esta competencia de sur terrestre es tan importante el gladiador que está arriba compitiendo, como también los gladiadores que están haciendo el soporte desde abajo. Y está ayudando en este caso a Vane, es Mauro que está ahí atentamente colocando los canos para que ella pueda avanzar. Y por el otro lado, Vane también que se encuentra construyendo la base del sur terrestre para que Osmar también pueda seguir sumando y marcando la diferencia. Esto recién arranca y tanto Osmar como Facu lo van a dejar absolutamente todo por recuperar su camiseta del color amarillo. Justamente Osmar es el que ahora está surfeando y el que está obviamente asistiendose de Vane para poder hacerlo de la mejor manera posible. Es un juego demasiado complicado. Fíjate que Osmar ahora mismo cayó, así que va a tener que volver a arrancar. El equilibrio es demasiado importante en esta competencia. Y otra cosa que yo creo que complementa el desafío en esto, Cass, es el tema de las pañoletas. Es increíble como las pañoletas, ayer teníamos esa experiencia de que a veces cuando uno se olvida de qué tan importante es la pañoleta, te puede costar un punto dentro de la competencia. Y ahí están ambos equipos, Osmar y Vane, que ya con la pañoleta en mano, en este caso Vane en la boca, se lanzan para ir a liberar ya la posta a sus siguientes compañeros y obviamente a dar la siguiente campanada. Ahí está, sale nuevamente Nicola a enfrentar este circuito. Y como bien decías, Dani, es una pañoleta. Pensás así vos desde tu casa, desde donde sea que nos estés viendo, como lo que solidó de la pañoleta, pensamos así que en un detalle íntimo, pero con la adrenalina, con la energía con la cual los chicos están compitiendo, podés tener estos errores. Errores que después se pueden realizar como lo que me pudo pasar eso. Así que a concentrarse, chicos, a darle absolutamente todo y también los que lo están dando todo, por más de que estén sosteniendo nada más la cuerda, son Santi y Facu. ¿Recordás lo que fue la competencia en la cual Nicol tuvo complicaciones porque era la que tenía que tensar la cuerda? Totalmente, el rol de la persona, del gladiador que estira y tensiona la cuerda, súper importante, tan importante como el rol que tienen los demás gladiadores en esta competencia. Ahí la vemos ya, Nicol, nuevamente, iniciando el circuito. Y quien está también apoyando tanto a los dos integrantes, en este caso a Omar como a Facu, es el Capi, el Perry, Lucas del equipo amarillo que se encuentra acá cerquita nuestro también, dando todas las instrucciones para que ellos puedan operar y actuar de manera efectiva. Y justamente las indicaciones que le está dando tienen que ver con la tensión de esa cuerda, porque en serio cuando afloja le perjudican muchísimo a los chicos que están haciendo el surf terrestre, la que está teniendo demasiadas complicaciones ahora mismo. Me tiene que parecer hacer que está a punto de caerse en Nicol, que está teniendo complicaciones con el equilibrio y por sobre todo también con la colocación de los cilindros por parte de Mauro. ¡Fuerza, chicos! Una característica que tiene el equipo amarillo son los gritos que siempre se escuchan desde el búnker. Es increíble como cada vez que ellos confinden las chicas y los chicos también desde el búnker, están alentando con esa agarra, con esa fuerza. Carol, ¿qué le decís a tu compañero? Omar, no te voy a dar de gozar tanto por la cuerda. No te olviden de tener la pañoleta en la mano. La pañoleta, dato importante a no olvidarse. Laisa, comentanos cómo estás viviendo esta competencia. Por favor, Paco y Santi, estiren bien a esa cuerda. ¡Iganos, Omar! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio y tensión en la cuerda! ¡Cas es lo que piden también las compañeras desde el búnker amarillo! Y juntamente como son Nicole y Osmar los que van, vienen, van, vienen, van, vienen. Me imagino que ya estarán también resistiendo. Ya la resistencia estará baja. Ya estarán con lo último de energía. Y es recién la primera competencia. Muchos minutos todavía tienen ellos para seguir sumando campanadas y tratar de dar lo mejor para que uno de ellos dos, Paco o Osmar, se salven el día de hoy. No se olviden que también estamos activos en todas las redes sociales. Arroba Calle 7PY. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitch, en todos lados. Ahí está también Rodri comentando y hablando con toda la gente que se va conectando. Y también pueden ahí ya elegir a su favorito. ¿Quién ustedes creen que hoy recupera la camiseta de su equipo? ¿Y quién va al bote blanco, a la revira blanca? Exacto. Me imagino que todos en redes sociales ya estarán dando sus palpitos. Ya estarán diciendo, va a ir Paco, va a ir Osmar. Ustedes sigan interactuando con nosotros. Ustedes tienen que seguramente más adelante vamos a leer los mejores que nos manden. La competencia continúa, está teniendo dificultades. Nicole, escucho el grito de Carol de fondo, dándole indicaciones también a los chicos. Y qué duro, qué difícil tener a dos de los mejores gladiadores de tu equipo disfrutándose el color daño. Creo que es una de las semanas más difíciles también que está viviendo el equipo amarillo. Porque el equipo amarillo recordemos que venía de una racha positiva. De ganar varias competencias, de no tener casi nunca nominados, de tener prácticamente... De no tener casi conflictos. No tener conflictos. Con suerte era Mica en su momento la única que había ido a banca. Y hoy el equipo amarillo está pasando por ese tsunami de emociones. Y más que nada están buscando de nuevo ellos recuperar la integridad y la unión en el equipo. Pareciera ser que a último momento empezaron a ponerse al día o a tratar de recuperar, a tratar de equiparar la cantidad de nominados. Yo me quiero ir junto a Rodri y lo voy a buscar porque él no se queda quieto. Se va de un lado a otro compartiendo con la gente en Facebook. Rodri, vengo junto a vos porque quiero saber qué está diciendo la gente en nuestro vivo. ¿Qué están comentando? A ver. Justamente, hay mucha gente que le apoya a Osmar. Osmar, tenés muchas personas que te están apoyando. Así que a meterle pata. Dale, 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 Osmar. Paco también. Paco también está recibiendo muchísimo apoyo a través de las redes sociales, al igual que Osmar. Así que a ver un poco los comentarios que le retrampa que gane Osmar. No, ¿cómo van a decir que están haciendo otra pata? ¿Quién dan ese detalle? Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y ya tenemos que conocer el veredicto final de esta primera competencia por los 100 puntos. Llamamos al señor juez porque queremos saber quién es el gladiador que se lleva los primeros 100 puntos. Pero antes tenemos una repe para controlar. Vamos a chequear un pequeño detalle. A ver, a ver, ahí está. Bueno, el equipo de jueces también que se va reuniendo. El Barce 7 en este momento empieza a activarse porque los señores jueces van a chequear cada uno de los movimientos, de las pasadas y más que nada de las campanadas para establecer quién es el ganador de esta primera competencia de la tarde. A partir de ahora el Barce 7 va a estar bien presente en la competencia. Necesitamos que todo esto siempre siga siendo transparente porque hay también una audiencia que está del otro lado muy atenta a todos los detalles. Imagínate que en el vivo también estaban diciendo, atiendan ese detalle, fíjense en esto, fíjense en lo otro. Así que nosotros no estamos ajenos a eso y siempre vamos a mantener todo esto transparente y eso se logra gracias al Barce 7. Señor juez. La competencia fue nada más que centímetros la diferencia y el participante que se lleva los 100 puntos es FACU. Los primeros 100 puntos de la tarde van para FACU. Felicitaciones a FACU que logra acumular los primeros 100 puntos.